Mi nombre es Adriana Nelly Correa, soy profesora investigadora del Centro de Calidad Ambiental del Tegu de Monterrey. Soy bióloga con área de concentración en ecología y tengo un posgrado en sistemas ambientales, manejo de recursos naturales. ¿Qué son los ríos? Si nosotros respetamos la vegetación de las orillas de los ríos, estos tendrán la función de infiltrar el agua, de tenerla hacia los acuíferos y de poder tener el agua como recurso para cuando lo necesitemos. Si nosotros no hacemos un buen manejo de los ríos, esa capacidad de filtrar y de retener en los acuíferos se pierde y entonces el agua se convierte en un problema en vez de ser un recurso. Entonces la diferencia está en el manejo. La diferencia de si el agua es un recurso o el agua es un problema está en cómo lo vamos a manejar nosotros. El buen manejo de un río es un tema de seguridad para nosotros los humanos. Entonces la propuesta de tener una gestión sostenible, un manejo adecuado de los ríos en la ciudad es más que nada un tema de bienestar y de seguridad para las comunidades. El álex nos permitió ver dónde habíamos hecho un mal manejo del río y dónde habíamos hecho un buen manejo del río. Porque hubo áreas donde la creciente llegó y en las orillas se había permitido que el área mantuviera su función ecológica y su función hidrológica y las casas se habían construido a una distancia prudente. Entonces el agua llegó, ocupó su espacio y la gente estaba segura y tranquila en sus hogares. Pero en otras áreas, en otros tramos del río, donde habíamos construido hasta el mero lecho, hasta la mera orilla del río, o incluso habíamos llenado de material o de casas incluso hasta la mera orilla. Entonces llegó el agua y donde la creciente quiso ocupar esos espacios, pues lo que había se lo llevó. Entonces la diferencia entre donde hubo desastre y donde no hubo desastre no fue porque el agua fuera negativa o mala, no, es porque nosotros habíamos hecho un mal manejo. Entonces esta es una oportunidad excelente para todos, ciudadanos, autoridades federales, municipales, estatales, de identificar cuáles son las áreas que debemos de respetar porque tienen una función hidrológica y ecológica de infiltración, de recarga de acuíferos, de escurrimientos y que necesarias no debemos ni de rellenarlas ni de poner construcciones, sino de permitir que pueda haber parques, no construir parques, sino permitir que exista la vegetación natural, zonas donde podemos tener, no sé, convivencia con nuestros vecinos, pasear a nuestros perros, caminar, respirar aire puro, tener esa cordialidad que tanto necesitamos y que se ha visto que las áreas verdes permiten. Eso tiene una relevancia mucho mayor en estos tiempos. Pero además esas zonas son las que van a permitir que el área ocupe ese lugar cuando haya crecientes y que nosotros estemos a salvo y seguros en nuestras casas. Es muy importante, por eso lo repito, que este es un tema no solo de pajaritos o mariposas o arbolitos o flores, es un tema de seguridad humana. El respetar esas áreas y el conservar esas áreas es un tema de bienestar también para los ciudadanos. Las reuniones se han estado teniendo tanto en el Palacio Legislativo como en diferentes universidades y están tratando de integrar tanto a las autoridades municipales como a los legisladores, a las autoridades federales, a los académicos de diferentes disciplinas y a los ciudadanos, por supuesto, a los habitantes de las zonas a lo largo del río. Esto es, considero, muy importante porque el manejo de un río en la ciudad es un tema integral, no es un tema solamente hidrológico, es un tema de desarrollo urbano, es un tema con implicaciones sociales, políticas, ecológicas, económicas, donde es básico entender lo hidrológico, pero también las demás implicaciones. En estas reuniones lo que hemos buscado es escucharnos unos a otros, tratar de entender las implicaciones en un área de la toma de decisiones en otra y hemos buscado un acuerdo entre las autoridades del municipio donde nace un río con las autoridades del municipio donde corre ese río y sobre todo para entender que si el río se está asolvando reiteradamente aguas abajo, probablemente eso o seguramente eso tiene que ver con el desmonte en esa cuenca aguas arriba. Entonces tenemos que entender que las acciones que nos tomamos tienen implicaciones para los otros. Entonces no estamos solos, somos una sociedad y formamos parte de un sistema. Entonces tenemos que entender que por más que la Oconagua quisiera estar desasolvando hasta llegar al nivel freático o hasta llegar a las orillas de las casas, eso de nada va a servir si nosotros como sociedad, ciudadanos y todos, seguimos construyendo en zonas que tienen la función hidrológica y ecológica de captación e infiltración de agua. Entonces tenemos que respetar esa función para que el agua sea un recurso, no un desastre. Para la restauración de un área natural es importante entender esas funciones que buscamos recuperar, las funciones ecológicas, las funciones hidrológicas, las funciones sociales y tratar de emular al sistema natural en lo más posible. Aquí hay que evitar el tema de reforestación de la manera en que se ha llegado a manejar de forma mal entendida. Hay que pensar en una forma integral de restauración, entendiendo los elementos del sistema y en el caso de vegetación en particular que mencionabas, por supuesto que las especies que se debe de buscar introducir son no solamente nativas, pero además riparias. En el caso muy particular estaríamos buscando la recuperación de sabinos y álamos de río principalmente en el caso de especies arborias. Las especies nativas son las que se dan de manera natural en un área, que están previamente adaptadas a las condiciones de clima, de humedad, de competencia con otras especies que van a ser resistentes a plagas, resistentes a enfermedades, resistentes a las condiciones climáticas que no vamos a tener las que estar regando ni darle más cuidados especiales y que es indispensable que en cualquier restauración se utilicen especies nativas. Pero además, hablando de un río, se llama especies riparias, a las que precisamente habitan a lo largo de un río. Entonces, una especie nativa, por ejemplo, que fuera un encino, no es buena idea ponerlo a la vera orilla del río, sino es una especie que sea específica de orilla del río, o sea, riparia. Las universidades tienen responsabilidades que van desde la generación del conocimiento, la transferencia de ese conocimiento y también lograr que ese conocimiento sea de utilidad para la sociedad. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por supuesto, la investigación como generación de conocimiento, la docencia como manera de transmitirlo y el involucrarse en consejos ciudadanos, en consejos consultivos, es una forma de incidir en las políticas públicas. En lo particular, he participado en consejos ciudadanos, tanto a nivel nacional como internacional, desde hace algunos años y creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos la participación basada en el conocimiento.